Hoy hemos compartido dentro del gabinete de gobierno la guía de embarque de nuestros hospitales, los primeros dos que vienen para Tuducigalpa y San Pedro Sula y además entiendo que los estamos compartiendo con ustedes en este momento con posterioridad a la sesión. Los dos tendrán a la mano y obviamente los medios lo estarán circulando rápidamente. Porque ya se le ha hecho entregarlos a los medios nacionales. Luego usted me preguntaba por la distribución de los hospitales, considerando que hay 18 departamentos. Los hospitales de 91 camas ascendieron a un monto de 7.950.000 dólares, los de 51 camas a un monto de 5.900.000 dólares y además compramos una planta de desechos de tratamientos, perdón, de tratamiento de desechos bioinfecciosos por cada hospital para garantizar la bioseguridad, no solo de los pacientes y del personal que atiende el hospital, sino de cualquier persona, barrio y colonia que estén a la par del hospital móvil. Con eso la compra asciende a cerca de 47 millones de dólares. En cuanto a cómo se hizo el pago, el pago se hizo, como lo mencioné al inicio, como todas las otras compras y adquisiciones. En cuanto a pagos internacionales, primero se postea el F-01 en la Secretaría de Finanzas, vía CIAFI. La Secretaría de Finanzas determina el momento en el que tiene el flujo necesario en caja y tesorería abre entonces cuota para que el pago pueda proceder y luego el pago pasa al banco central donde se hace la compra de la divisa y luego el banco central por medio de un banco corresponsal paga a la cuenta bancaria que el proveedor indicó en su orden de compra como cuenta bancaria para recibir el pago. ¿Por qué se pagó el 100% de la compra? Porque en ese momento en el mercado errático y volátil que estábamos viviendo, que todavía se sigue viviendo hoy, vimos diversas noticias relacionadas con la confiscación que estaban haciendo otros países de insumos médicos alrededor del mundo para garantizar la atención necesaria para su propia población. Entonces el objetivo era, o las condiciones que ponía el mercado internacional en su momento era el pago del 100% para garantizar entrega y que no procediera a otro conflicto. como ocurrió con muchos otros países, especialmente en Europa occidental, en los que un comprador con mayor capacidad y pidiendo un número mayor de insumos se puso adelante en la fila y dejó al resto de los compradores que tenían órdenes de compra colocadas sin el abastecimiento necesario. Entonces lo hicimos para asegurarnos que en efecto obtuviéramos estas soluciones integrales para el país. Me pregunta por un pago que es un pago que se hizo el 18 de mayo para si estar vinculado a los hospitales móviles, no, no hay pago que le hayamos hecho al proveedor en esa fecha. Los pagos se hicieron en la penúltima semana de marzo de los primeros dos hospitales y luego de los siguientes cinco se hicieron, si no me equivoco, el 4 de abril. Pero el 18 de mayo no hay ningún pago efectuado a este proveedor en particular. No sé si se estará refiriendo a otra adquisición. Y en cuanto al BL o la guía de embarque, como mencioné, la he compartido hoy con todo el Poder Ejecutivo y se la acabo de mandar a tanto al presidente de la comisión como al secretario Tomás Zambrano. Han habido cambios de fechas que se dieron a razón de que la fábrica en Turquía se vio retrasada porque Turquía, al igual que la mayor parte de los países del mundo, entró también en una cuarentena absoluta. De miércoles a domingo, Turquía estuvo por varios meses en lo que comúnmente se le llama el lockdown o la cuarentena total o el toque de queda absoluto y por lo tanto las fábricas no pudieron trabajar durante esos días y eso retrasó la fabricación de nuestros productos. Y luego otro de los efectos del mercado errático y volátil que estábamos viviendo en aquel momento y que seguimos viviendo hoy es lograr encontrar espacio en el transporte comercial internacional. El transporte comercial internacional y las confiscaciones también han sido un riesgo latente que no ha permitido que la sincronización o el cronograma que teníamos previsto inicialmente se pudiera cumplir. Pero esto no es el caso latenteño nada más. Este es el caso para el mundo entero. Los primeros dos hospitales ya salieron de Turquía, vienen en un buque de charter directo de Estambul a Puerto Cortés. El tiempo previsto en mar es de 15 días, pero el proveedor ayer que conversé con ellos me planteaban que encontrar un buque en el cual uno puede, y ellos lo hicieron, pagar un costo adicional para que el buque sea más veloz y llegue con menor tiempo al puerto de destino final. Por lo tanto, lo que teníamos previsto era que entrara el 9 de julio el puerto, perdón, el buque a Puerto Cortés, y ellos hoy están planteando que probablemente venga el 7 de julio. A partir de la llegada a Puerto Cortés, tenemos un trámite de desadanaje que debe darse en el puerto y que consideramos que nos va a llevar algunos días, si no es que una semana. Esperamos hacerlo más pronto con el apoyo de todas las instituciones del Poder Ejecutivo. Luego, el transporte terrestre, que como mencionaba yo, son 37 contenedores de 40 pies por cada hospital. Este es un movimiento logístico monumental que va a requerir de un transporte tremendo de parte de una naviera internacional, y eso estamos considerando que nos puede llevar también alrededor de una semana. Luego, el tiempo de construcción con los técnicos que ellos estarán enviando, que son 10 técnicos que vendrán al país. Según lo reportado por el proveedor, más los elementos de las Fuerzas Armadas, estamos calculando que el ensamblado y construcción de los hospitales se podría dar entre 5 y 7 días. Una vez que el hospital esté construido, entra bajo la égida de la Secretaría de Salud y la operación y mantenimiento le corresponde a la Secretaría de Salud. Estos son lo que se denomina guía de embarque o BL, Vila Blading. Y esto lo que demuestra es que el buque salió de Turquía con una determinada carga, que si ustedes la notan ahí, se menciona el número de contenedores, la dirección de la que sale en Estambul y la dirección a la que llega en Teucidalpa, que es como consignatario Invest Honduras. Y se menciona el número de unidades prefabricadas, lo ven ustedes en la última línea, ahí está bajando Fernando. En la columna intermedia que ven ustedes ahora en este momento dice 39 unidades prefabricadas, hospitales móviles e insumos médicos o equipo médico. Estas son las guías de embarque de cada uno de los hospitales, cada uno consta de 39 unidades. Esto demuestra pues que oficialmente el buque está en el mar. De estos hay dos y yo ya lo pasé, se lo pasé a usted, presidente, y se lo pasé también al secretario Zambrano para que lo pueda distribuir al resto de la comisión. Y además, Fernando, me gustaría que mostráramos en el comunicado el tracking, el sistema de seguimiento que proporcionamos a la población hondureña para que pudieran dar seguimiento al movimiento del buque. Para el caso hoy, mi equipo entró a este mecanismo particular, ahí lo tienen en pantalla ahora, donde se demuestra el punto exacto por donde va el buque en este momento, que está ya girando o rondeando Italia, si no me equivoco. Usted acepta que la compra que usted hizo no le consultó al Consejo Constitutivo. De hecho, quiero manifestarle que me ha llegado a mi correo el último acta que usted hizo en ese Consejo Administrativo. Pregunta concreta. Si es usted el que tomó las decisiones y usted no le consultó al Consejo Constitutivo, el cual, como abogado, usted sabe que esto se puede interpretar como un abuso de autoridad y de igual manera como una interrupción de funciones de su parte, porque yo no creo que en este Congreso, salvo mejor criterio del señor secretario que nos explique, nosotros hemos aprobado alguna ley donde a usted se le permita violentar reglamentos y leyes internas de la institución que se maneja. Partiendo de esa premisa que es usted con su equipo que toma la decisión, nos gustaría que le pudiera explicar hoy a esta comisión, al Congreso y al pueblo que lo esté escuchando por la necesidad de salud que tenemos y esos hospitales, por qué usted tomó la decisión de comprar esos hospitales fuera del país y por qué no reconstruyó lo que ya tenían, que al final es lo que está haciendo. y en aquel momento usted tuvo dificultades para comprar camas pero hoy las está comprando en el gallo más gallo y las está comprando en la curazao. Yo creo usted que si usted hubiese consultado y si usted de una manera serena le hubiera hecho las consultas a las personas que saben de este tema no estaríamos en este problema en todo. Estamos por eso es agua pasada. Y la última pregunta que quiero preguntarle al ministro y que usted me conteste con un sí o con un no. Usted informó al presidente de la república de todas estas operaciones. Fue él quien se las autorizó. Me gustaría ministro que usted me deje bien claro esta situación y que como creo presidente que es la última intervención que tenemos quiero manifestarle que hemos a través del chat comunicado con los compañeros y no estamos satisfechos con estas explicaciones que ha dado el ministro. Sé que no está dentro de la función de como congresos y como diputados sustituir a nadie porque está el presidente de la república pero respetuosamente queremos pedirle don Marcos Bográn por el honor de su familia por el honor de la presidencia que usted nombró en ese cargo que se suspenda de su cargo y que sea una investigación independiente la que dé fe de lo que usted nada es y nada se usted es un hombre honorable sé que lo va a aceptar por el bien del país de su familia y por el bien de este congreso que le hemos dado a usted toda nuestra confianza para que usted pueda desempeñarse en este cargo mi pregunta concreta es si usted no le informó al consejo administrativo usted le informó al presidente de la república él ya autorizó toda esta operación muchas gracias ministro me escuchamos honorable diputado mario segura en efecto por el tiempo de la emergencia nosotros procedimos de inmediato a enfrentar la pandemia con las que quiso hacer llegar la secretaría de salud con un detalle pormenorizado de que eran los insumos que ellos requerían ese documento está en el portal de acceso a la información pública y ahí se menciona absolutamente todos estos insumos que nosotros hemos adquirido esta no fue una decisión propia de Invest Honduras este fue un requerimiento de la secretaría de salud segundo se le consultó a prácticamente todo el gabinete como le mencioné en el caso particular de los hospitales móviles participaron buena parte del gabinete participó la junta interventora del del Instituto de Seguridad Social en la reunión en la que vimos la solución integral y yo la presenté en pantalla estuvieron presentes varios miembros del gabinete el presidente de la república no tiene dentro de sus atribuciones la aprobación de compras particulares eso lo hacen cada una de las secretarías de estado pero si tenemos la atribución de actuar dentro de la emergencia con la velocidad y con la oportunidad que la pandemia demanda estábamos viviendo en un momento diputado Mario Segura y lastimosamente yo sé que usted no lo comprende ahora pero estábamos viviendo un momento en el que lo que queríamos era salvar vidas y por eso nos movimos lo más rápido posible para hacer las compras que la Secretaría de Salud nos estaba requiriendo pero toda esta información fue compartida con la mayor parte del gabinete incluyendo el Consejo de Ministros y también como le mencionaba no pudimos sesionar con el Consejo Directivo porque ya habíamos entrado en estado de cuarentena y las comunicaciones estaban empezando apenas a darse de manera virtual en ese momento no obstante como ha sido la práctica por los últimos 14 años cuando nosotros tenemos que hacer adquisiciones que por el tiempo también en carreteras ocurre tomar decisiones por ejemplo de una orden de cambio o una modificación o un contrato que se requiere en el instante puesto que si no eso implica costos adicionales para el estado nosotros hemos tomado esas decisiones y luego las llevamos a ratificación del Consejo Directivo en la primera sesión de este año hicimos una presentación amplia en la primera y segunda sesión de este año con el Consejo Directivo hicimos una presentación amplia de todas las adquisiciones que ha hecho Invest Honduras el Consejo Directivo lástima que usted no lo comparta pero ellos quedaron muy satisfechos de ver cómo habíamos enfrentado la pandemia más allá de los hospitales móviles con el abastecimiento de los hospitales en cuanto a medicamentos en cuanto a insumos médicos en cuanto a equipo de protección personal quiero informarle diputado Segura que a razón de la compra del equipo de protección personal que nosotros hicimos es que los últimos 90 días la Secretaría de Salud ha contado con equipo de protección personal para todo el sistema de haber descansado exclusivamente en el Banco de Occidente el Banco de Occidente a hoy como no es un fideicomiso diseñado para comprar en estado de emergencia tiene 66 órdenes de compra de las cuales 12 se han cumplido y esas 12 son cubre zapatos y gorros no vienen overoles no vienen batas no vienen mascarillas no vinieron las gafas no vinieron las caretas no vinieron los protectores faciales no vinieron los guantes todo eso lo prohibimos nosotros en cuanto al maíz nosotros compramos abastecimos al Amacén General de Salud para que pudiera atender a la población en especial la población que está allá en los hospitales con los cuatro medicamentos de tratamiento maíz y catracho que son Microdacin Acitromicina Ivermectina Zinc y además Hidroxicloroquina que lo trajimos de China en un trabajo muy arduo que implicó utilizar varios cargadores o transportistas de mercancía internacional para traerlo desde la fábrica de China hasta el país por lo tanto diputado aprecio sus palabras comprendo su postura pero en el caso mío particular y el de mi equipo nosotros sí estamos muy orgullosos de haber estado al frente en la primera línea de combate que precisamente los tiene con COVID-19 hoy en día a más de nueve miembros de mi equipo y haber hecho todo lo posible por salvar vidas en Honduras mientras muchos otros se pueden dedicar a la a la discusión a la acusación y a la contra acusación nosotros nos dedicamos a tomar las decisiones valientes para asegurar el abastecimiento de la red integral de servicios de salud muchas gracias a todos los miembros de la comisión agradecemos las las preguntas importantes estamos conscientes de que la población hondureña necesita respuestas estamos conscientes de que estamos viviendo tiempos muy difíciles en medio de una pandemia que nos está quitando vidas por otro lado estamos fragmentados y polarizados y creo que eso ha quedado más evidenciado que nunca y es es una lástima que estemos en esa en esa condición en cuanto a las peticiones de algunos de los miembros de la comisión quiero manifestarles contundentemente que no renunciaré a mi cargo primero que todo y segundo que de lo único que me arrepiento y de lo que sí me siento culpable es de no haber tomado estas decisiones más temprano para que tuviéramos estas soluciones integrales en el país más temprano durante la pandemia muchas gracias presidente bien compañero gracias nos vemos a las cuatro a las tres de la tarde perdón a las tres a las tres Gracias por ver el video.